Hola. ¿Qué me estás viendo, carajo? ¿Qué? ¿Nunca había visto un gorila? Bueno. ¿Ustedes tienen esposa? Yo sí tengo esposa. Y yo la mucho. Y mi vida es muy buena por eso. Hablando de mi esposa, creo que ya es hora de ir a... ¡Montar mi esposa! ¡Salí, papín! Oye, jefe, no te olvides que usted mató a su esposa. Es verdad. Mata a mi esposa. Jefe, está bien. Mata a mi esposa. Mata a mi esposa.